Muy buenas y bienvenidos al canal Telemierda Hoy como cada viernes Quiero decir como cada viernes pero lo voy a hacer un jueves ¿Por qué? Porque me sale de la punta del Hoy traigo el telechiringo de jugones Con noticiones relativas al fútbol Aunque no es precisamente que salga en el chiringuito de jugones Como es el caso de hoy Hoy os traigo un documento único, exclusivo del canal Telemierda Que indaga por ahí de vez en cuando y saca estos pedazos de temazos Pero que dices Telemierda si esto ha salido en un montón de sitios ya Pero cojones tengo que dar un poquito de hype al canal Os había enterado ya todo el mundo y si no os había enterado Os lo digo yo aquí Que el ex futbolista del FC Barcelona y actualmente del Paris Saint Germain Neymar ha sido acusado por violación ¿Qué ha dicho? Al parecer el chaval tuvo un afer con una modelo brasileña En un hotel de París Y la mujer ahora lo acusa de haberla violado Y lo que os traigo aquí en primicia son la declaración A una entrevista de la mujer que ha realizado en una televisión brasileña Que como es obvio no la puedo omitir en directo Pero tengo que poner subtítulos para que no me metan ahí un copyright Que lo flipáis Y que deja muy a las claras que el futbolista se sobrepasó con ella Y que la violó y que la golpeó ¡Suscríbete al canal! Pero esto no ha sido lo único que se ha filtrado Sino que también hay un vídeo grabado por la propia mujer El cual a priori es un poco sospechoso Porque quien pone un vídeo antes de que entren a la habitación de un hotel Para grabar supuestamente lo que va a ocurrir allí Y el vídeo 100 lo traigo aquí a continuación ¡Oscrito de recibir a la próxima! Y sugi no también Pero le visite a la habitación de un hotel Cinco. Cinco. Lo más sorprendente de todo esto es que ahora se juega la Copa América en pleno verano Y el círculo más íntimo de Nisman le había aconsejado de que no participara Porque iba a ser el centro de atención con todo esto que se ha montado Y qué casualidad que el tío ayer juega un partido amistoso y se lesiona en el tobillo y no juega Ay, ay, que no somos gilipollas Pues así de calentito está el tema Y vosotros qué pensáis, chavales, os lo creéis, no os lo creéis A quién pensáis, qué creéis, a la mujer, al tío ¿Quién, coño, quién? Dejádmelo por ahí como siempre en los comentarios Además si os ha gustado el vídeo dadle un like, suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós